Un día como hoy, muere Pepita Envil. Ella vivió en México durante una muy larga temporada. Esta famosa cantante de zarzuela española es sobre todo recordada y reconocida en México por su hijo, Plácido Domingo. Según sus propias palabras, en una entrevista en 1940, se casó con un barítono Plácido Domingo Ferrer y será madre posteriormente del conocido internacionalmente Plácido Domingo Envil. En su etapa mexicana fue admirada por los recitales que daba junto al piano de su hijo. Era admirada por el pueblo mexicano y llegó a considerarla la reina de la zarzuela. Y naturalmente, aquí en México, toda la familia obtuvo admiración y respeto por esos cantantes que hacían giras por el mundo entero. A México le tocó la etapa más brillante, en pleno esplendor todavía, de doña Pepita. Sí, todavía hizo presentaciones muy brillantes aquí en México. Y Plácido Domingo quiso revivir la zarzuela en recuerdo de su mamá, pero ya no tuvo la aceptación que se tuvo por la zarzuela mucho tiempo en nuestro país. El género chico que le llaman. Incluso estableció un taller, ¿no?, de canto para obtener elementos nuevos. Sí, que se establecieran más compañías de zarzuela. Aquí tenía mucho éxito, solo que fue extinguiéndose, porque las principales intérpretes quedaron fuera del escenario. Incluso hay algunas obras llevadas al cine. Sí. ¿La Corte del Faraón es una? Con Mapi Cortés. Sí. Pero también Irán y Ori, así en las Leandras. Leandras. Leandras, sí. En el Teatro Insurgente. Sí. De Gran Gala decían que, bajo el patrocinio, ve tú a saber los chismes que de Cantinflas. Todavía, más o menos una o dos veces al año, se están presentando zarzuelas muy bien puestas en el Teatro María Teresa Montoya. Si quieren, cuando sepa que viene la temporada de zarzuela, les aviso porque seguramente al público le encanta el género. Por favor, claro que sí. Un elemento de este programa, don Jacobo Moret, se encargaba también de cuando existía este tipo de eventos, de que la gente se enterara y no dejara que muriera este espectáculo. A ver, aquí nuestros compañeros tienen a Doña Pepita Envil cantando. Escuchemos, Estás en mi corazón. Estás en mi corazón. Aunque estoy lejos de ti. Y es el tormento mayor esta total separación. Chacho Araujo Martínez Serrano cayó del pedestal en que por tantos años lo tenía. Me ha bastado conocerlo el domingo pasado y darme cuenta de su prepotencia. Lamento haberlo conocido en persona. Pero, si no me dice cuál es mi falta, mi falla, mi defecto, pues menos podré corregirlo. Parece que solo es una llamada malintencionada. ¿Qué te vio por la calle? ¿Por qué caíste? ¿Pero a poco ves venir a una persona por la calle y ya sabes si es prepotente, amable, cordial? ¿A poco? Que nos vuelva a hacer una comunicación explicando. ¿Y lo discutimos? Claro. Catalina Aguilar Sánchez, 82 años, en la delegación Gustavo Amadero. ¿Quién está cantando? ¡Qué bella voz! Saludos a todos. ¿Pepita Envil? No. ¿Pepita Envil, pero la... En este momento... Depende a qué hora entró la llamada. ¿Fue antes de que...? Entráramos. Entonces era, yo creo, Pepita Envil. Pero ¿de quién es mamá? Para quienes no tienen el antecedente. ¿Cómo se? Es una mujer que ya falleció hace tiempo, que tuvo una larga temporada en México en actuaciones, pero que ya casi está olvidada de aquellas enormes formas de anunciar sus presentaciones. Sí, una cantante de zarzuela, muy reconocida con una voz increíblemente hermosa, y que es madre del cantante más querido y apreciado en México. Plácido Domingo. Sandra, buenos días a todos. ¿Qué hacen de ese grupo y mis mañanas placenteras y divertidas? A veces me sacan coraje, pero igual me caen bien todos. Saludos desde San Diego, California. Bendiciones. Qué bueno que le sacamos coraje, indignación, más bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, porque no siempre podemos estar de acuerdo. Además, aquí son varias voces, y tantas las cuestiones, los temas que se abordan, que de alguna manera, en algún momento, no va a estar de acuerdo con nosotros. Claro. Guadalupe de Los Ángeles, Victoria, 61 años, en Coyoacán. Estoy muy indignada por el cobarde o la cobarde que se esconden detrás de un teléfono para acusar, sin dar datos ni argumentos, a Héctor de prepotente. Si lo escucha desde hace años, debería saber que es un hombre de carácter fuerte, cosa muy diferente a ser prepotente. Me gustaría tenerlo de frente para hacerle ver todo el bien que nos hace el programa de Héctor. Pero, na, esa clase de gente no da la cara. También me gustaría tener de frente a Héctor para darle un gran abrazo. Yo correspondería a su abrazo. Gracias. 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 Gracias.